La ayuda a Van Sampuerie, nos atreva la primera, Miquel Salvo, Alvisi está solo para 3, lanzando y anotando, que salida del Granca, 5-0 de arranque. Cuarta pérdida de balón para el Real Madrid, cuando Nico Brusino a la esquina, para Basas, para 3, lanzando y anotando, como ha comenzado el partido del Granca, Oscar. Barra Basas lanzando y anotando de 3, otro triple más. Parar un poco esta avalancha de color amarilla, Lambert Pérez, lanzamiento, no hay manera, que inicio de partido del equipo de Lakovic. Con Pierre Pelos a punto de meter la mano a Rudy para robarle la pelota y al francés, Alvisi en el triple, anotando a Andrew Alvisi, no hay forma de que falle este equipo. Cuando A.Snotter junto al Facu se acaba el tiempo, Snotter que va a tener que lanzar, que va a ganar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triple, qué triple tremebundo de E.Snotter! Durante, Miquel Sama no puede apostar a Facu increíble. Que viene Alvisi para Surnah, que le cuesta muy poquito armar el tiro y vamos a ver qué ocurre ahí, porque hay triple... ...36 en tiro de 2, 60% en tiro de 3. Ahí la presión, John Surnah en el triple, otra más, ¡qué barbaridad! Es que se llueve de todos los colores al equipo de Surnah, Mateo... Y pese a que esté desde que en pista, es Rudy que sigue con Surnah. Miquel Salvo en el triple, sigue lloviendo triples, aquí no suele llover mucho en esta tierra, en el día de hoy sí. Hablando de triples, lleva 8 de 12, Gran Canaria. Una salvajada es un 66% de acierto, pues otro más, pero qué está pasando aquí. Escapa del balón, está reclamando una posible falta, es un 5 para 4, lanzando y anotando Ferran Bazzas, todavía que sigue protestando. Sloters volviendo loco a Sanam Musa, Sloters... ¿Cómo está Inés, Sloters? ¿Cuál triple más difícil? 3... Se acaba la posesión Bazzas en el triple, ¡qué partido también de Ferran Bazzas! Una remora que el Madrid tiene toda la pinta de que no va a ser capaz de darle la vuelta, porque llega otro triple más para Pierre Pelot. Son 13 para Greenland, en Mónaco, y ahora aquí en Gran Canaria, el Real Madrid, perdiendo por una distancia muy grande. Está Shurra, otro triple más para Greenland, Gran Canaria, tremendo el partido, le está ganando. Una diferencia que muy pocos seguramente podían pensar que podía llegar al licio del partido, pues ahí está, son 30 de ventaja con el triple de Pierre Pelot.